¡Que estás durmiendo, pelotudo! ¡Va de nuevo! ¡Otra cosa! ¡Ya empezamos mal a decir! ¡Así! ¡No! ¡Así yo no, pelotudo! ¡Así no! ¡Así yo no, señores! ¡Así yo no! ¡Cuando se dignen hacer silencio, señores! ¡Pero cuando se dignen! ¡No antes voy a comenzar! ¡Séntate derecho! ¡Pies! ¡Acá la clase! ¡Acá la clase, señores! ¡Acá, eh! ¡No me hagan esforzar la voz! ¡No me hagan esforzar la voz! ¡No me hagan esforzar la voz! ¡Porque van a pagar justos por pecadores! ¡Me conocen! ¡Saben cómo sois! ¡Yo te soy muy justa! ¡Sí! ¡Yo no te regalo la nota! ¡No! ¡No te la regalo! ¡No! ¡¿Quieren fama, señores?! ¡¿Quieren fama?! ¡¿Quieren fama?! ¡Ah, allá! ¡Para eso está! ¡Por más que tengamos un sueldo magro, magro, magro! ¡Por no decir un sueldo de mierda! ¡Para eso está! ¡Para educarlos! ¡Para guiarlos! ¡Para acompañarlos! ¡Para edificarlos! ¡Para que el día de mañana, señores! ¡Tumorro! ¡Traduzco! ¡Sean hombres de bien! ¡Sean mujeres de bien! ¡Ssss! ¡Buah! ¡De bien! ¿Qué es eso? ¡Adelantando la llegada de la señora! ¡Bien, señores! ¿En qué quede, querido? ¡Ah, no te prestamos atención! ¡Está en el primer pupitre y no te prestas atención! ¡Así no, señores! ¡Bien, señores! ¡Para que lo vayamos conociendo! ¡Para que me vayan conociendo! ¡Hay tres cosas que yo no conozco! ¡Señores! ¡A saber! ¡Señores los machetes! ¡Ah, no, 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 no! ¡Conmigo no! ¡Conmigo el machete no! ¡De ninguna manera! ¡Conmigo no! ¡Conmigo no! ¡Conmigo no! ¡Conmigo no! ¡Golpeado! ¡Uno, no! ¡ ¿Conmigo no! ¡Conmigo no! ¡Conmigo no! Bien El que de cerca es muy fuerte Yo no sé los del fondo Que debemos hacer un dibujito animado Una caricatura Pero el que me tiene a un metro Es un miedo Ay, qué miedo Bien, señores, ¿en qué quedé, querido? ¿En qué te estoy hablando? Vos sos repetidor del año 74 Y todavía soy el perdón de hoy Vos no sabés lo que era este alumno en Portogrado Vos no sabés la cabellera preciosa Que tenía un pelo promesa Ay, qué bucle Un día vino mirado un tióforo y lo tuvimos que pelar Lo tuvimos que pelar Dos semanas la cabeza envuelta en kerosene Ahí quedó Así quedó Se ve que ahora se pasa a hablar Porque de acá el brillo era pelada de una manera Ay, pero hay que ver Bien, señores ¿En qué quedé, qué? Drogas de pendiente afuera, querida, eh Bien, señores Los machetes no Señores, si me retomo lo de los machetes ¿Se puede fumar acá? No, no, no Sí, ya sé que es un empa, querida Ya sé Si no son alumnos, querida No son alumnos Bien, señores Si no estudiaron Entregue la hoja blanca ¿Quién se perjudica, querida? Yo Yo ya estudié, querida Yo ya sé lo que tenía que saber Y remember me I remember you Y recuerdo yo Y recuerdo tú Que yo ya fui alumna, querida Yo también fui alumna Así que, señores, cuando ustedes Yo ya fui mil varias veces ¡De otra que no es calera! Son las chupinas, ratas, faltazos O como quieran llamarles, señores Para mí Pero para mí Tienen un solo Pecado Pecado Una falta incordonable Hacia sus padres Que hacen un esfuerzo Para que ustedes estudien Y cómo se los pagan, ¿eh? ¡Canté! 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 Y lo otro que no voy a tolerar En mi clase Pero esto sí, señores Que no lo voy a tolerar Bajo ningún punto de vista Bajo ningún concepto No lo voy a tolerar, señores Es Por favor, que me siga a la cámara Lo que no voy a tolerar en mi clase Es La goma de máscara Dale, lo digo a tu señora La goma de máscara La goma de máscara La que tiene la boca ¿Qué tenés? Un diente flujo Entonces Te veo que tome Estás masticando ¿Te drogaste el chicle? ¡Ay! Se te va a pegar los pulmones ¡Qué inmunda que sos! ¡Qué bar... Señores, queridos La goma de máscara ¡Ojo vos, eh! La goma de máscara En mi clase no, señores Por... Lo dejo acá, querido Después del recreo Te lo llevas Después del recreo Te lo llevas ¡Qué barbaridad! Pero no son alumnos, querida Vos los ves desde acá Parecen vacas rumiando Hay que estar acá arriba Hay que verlos ¡Qué barbaridad! La patita Tranquila, querida Esa es una atrapación mental Respira Que ya terminamos Y empieza todo lo que vos quieras Y los ves Tres para la gama Estás aquí Para cantar, ¿eh? ¡Cóche! ¡Se la boca! Cuando tiene que hablar No habla Y ahora canando No, cállese la boca Quiero hablar Yo te lo mando ¡Qué barbaridad! ¿Cómo es tu nombre, querida? ¿Vos qué con qué Andas con conjunto Y viste Que de otra Está con un trapo acá Un trapo Quiero que te tenés tanto a la vista ¿Qué problema tiene? Señora homosexual mayor tetona ¿Qué problema tenés? ¡Ay, españolito que es bueno! ¡Ay, cambié español! Es una india Pasó un rolicé Pasaron ¡Fredo! Pasame un rolicé, querida Por favor Pásame Pásamelo entero Y así Toma, mi rolicé Toma, querida Servite a gusto Invita a la casa Es el rímel barato Que te has puesto, querida No, si lo sabemos Lo transformista Cuando se corre, querida El rímel ¡Ay, cómo te da De la puta madre! ¡Qué barbaridad! ¿En qué quedé, querido? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ah, pero le dije querido! Así que mentira No lo está ayudando A compañerito ¿Vos te pensás que vas a ir Delante? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Viviana ¿Está todo bien, Viviana? Tú me vino a la supervisora Por favor, señores de San José ¡Bien! ¡Pero viste lo que son, Viviana! ¡Pero vos lo viste! ¡Es rebelde, rebelde, rebelde! Guadalupe, a ver si me lo ponés Un poco en camino Porque es rebelde La criatura que ha salido rebelde Mucho locutor Mucho locutor Pero, querida Bien Escuchame una cosa Viviana Acá, querida Dejá mirá Y dejá mirá el puto amigo Acá, Viviana ¡Pero viste lo que son, Viviana! No son alumnos, querida No son... No, 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 no Es que no son... Mirá, no, mirá, no No son alumnos Señores